Y de la misma manera, una mujer hondureña en estado de gestación emprendió su viaje a los Estados Unidos, huyendo de la violencia y la inseguridad que atraviesa su país. Por la necesidad y en busca de un futuro mejor para su hijo, esta mujer embarazada junto a su madre y padrastro, iniciaron la caminata hacia los Estados Unidos. ¿Y allá? ¿Quién dejaron en la casa? ¿Allá? ¿Entendieron o no? No, en nuestra familia, no hay trabajo, está muy difícil la situación. Hay mucha violencia también. Bueno, en Honduras ahorita hay una, hay una, hay muchas, hay una sala que están matando gente, dice, en Honduras. A pesar de su estado, a esta mujer le ha tocado dormir en el suelo y solo una cobija que la resguarda del intenso frío de la madrugada, que con una sonrisa mencionó el nombre que le pondrá a su pequeño hijo. Le voy a poner Yosansir Emanuel. ¿Y ese nombre? ¿Cuándo lo conseguí? Ese nombre es Yosansir, significa es un profeta de Dios, la historia de José. Además, indicó que se aproxima otra caravana de migrantes que desea reunirse a la ola de hondureños con el objetivo de llegar al país norteamericano.